Bueno, estamos aquí en la segunda edición de la Feria del Libro en el Club Progreso que tenemos que decir que está repleto de gente, las autoridades locales aquí pasándola bien, muy relajado, hasta se están haciendo un mate, así que están con todo. Relajado de más, te diría. Bueno Eli, gracias, gracias por acompañarnos. Un fin de semana con actividades, es la segunda edición de la Feria del Libro, una idea que surge en pandemia. Y bueno, hoy estamos acá, hay un montón de editoriales, hay un montón de gente de salto, y un montón, estamos recibiendo un montón de vecinos de otras localidades, está Sudestada, bueno, ahora le va a contar un poco César, y nosotros estamos contentos, estamos contentos de que Salto tenga este tipo de actividades y también mostrar otra impronta, otra impronta y un montón de escritores que están acá, locales y un montón de escritores de afuera y editoriales, así que es un buen motivo para darse una vueltita, siempre es un buen motivo leer, agarrar un libro y leer, y también conocer un montón de editoriales que seguramente no, me pasó a mí recién dando una vuelta, que uno no conoce, e interiorizarse un poco, así que estamos contentos, y una segunda edición que siempre sale un poquito mejor. Vimos también algunas editoriales como más chiquitas, más pequeñas, que disfrutan mucho y agradecen mucho este tipo de espacios. Bueno, sí, la feria está diseñada y pensada para convocar editoriales independientes de la provincia de Buenos Aires. Son todas empresas, son emprendimientos artesanales prácticamente, con mucho trabajo, mucho amor por lo que hacen, son personas que disfrutan además de lo que hacen, y eso no es fácil conseguirlo, vivir de lo que a uno le gusta hacer, no todos tienen el privilegio de poder hacerlo. Estas editoriales así, de esa forma, trabajan con ese amor, y además están presentes las instituciones de Salto relacionadas con la literatura, están presentes los autores y las autoras de nuestra ciudad también, son protagonistas, hoy abrieron la feria del libro, y bueno, estamos realmente muy contentos porque el marco es imponente, la cantidad de gente que está visitando, transitando por la feria, que es larga, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, y es un tránsito constante de personas, hay 6 actividades por día, programadas en el auditorio, bueno, en fin, y está pensada para todas las edades, para todos los gustos, para todas las personas que se quieran acercar, a buscar un autor, a conocer autores, o a terminar de abrir esa puerta que nos acerca a la literatura. Bueno, como directora de Educación, me imagino que esto es algo en lo que te gusta estar, obviamente. Bueno, buenas noches a todos, sí, me encanta estar, me encanta ver esta multitud compartiendo lo que es un espacio de lectura, de visualización, como decía César, de un montón de autores pequeños, de editoriales más grandes, pero lo más importante aquí es que desde la niñez, de la primera infancia hasta la adultez, hay muchísima variedad para que los asistentes puedan elegir, puedan visualizar, y lo más importante es que en los tiempos de pandemia, como decía Camilo recién, bueno, la tecnología nos distanció un poco de los libros, porque fue todo muy informatizado, fue todo a través de una pantalla. Hoy tenemos este honor que para los educadores es tan importante tener un libro que es algo muy preciado y muy valioso, así que vengan a visitarla, disfrútenla, hay que recorrerla porque vale la pena todo lo que se organizó, el gran trabajo que se hizo desde la Dirección de Cultura, y todos los autores que se sumaron porque consideran que esto es cultura, que esto es la oportunidad de que podamos acceder al conocimiento. ¿Va a haber otra edición? La idea es que esto es tomarlo como una política pública, como una política de Estado que tenga continuidad, y no sea un hecho aislado, sino que las distintas manifestaciones que tienen que ver con la literatura y con los libros que se van dando durante el año, son el resultado o la culminación, digamos, la feria de toda la actividad que hay durante el año. Bueno, así que sí, esta es la segunda edición y esperemos por lo menos 50 más poder hacer. Excelente, bueno, me encanta. Camilo, estuvimos recorriendo hoy más temprano y vimos que autores locales o, bueno, como por ejemplo, grandes bibliotecas como Nueva Paradoja, por ejemplo, que están presentes y que nos decían, nos queda, yo les decía, bueno, trajeron muchísimos libros, nos decían, mirá, trajimos re pocos porque tenemos muchos más, y eso es una linda oportunidad porque salen de las cuatro paredes y los pueden mostrar a la comunidad entera. La verdad que para los locales también es una buena oportunidad. Mirá, tratamos de que los fines de semana, de una forma u otra, haya actividades de diferente tipo. La feria del libro va a durar sábado y domingo, pero mañana también, en paralelo, vamos a estar el domingo, vamos a estar en el torneo localidades. O sea que las localidades también tienen una propuesta. Esta lectura, que para mí está buenísima, es importante leer, invitamos a leer. Y mañana el torneo localidades, que van a estar todas las localidades precisamente en La Invencible, compitiendo ahí, fútbol femenino, a la mañana, y después va a estar el torneo localidades. Así que me parece que son un montón de propuestas y el Estado debe brindar estas opciones porque la gente las disfruta un montón. Muchísimas gracias. A vos. Sí, no quiero dejar de destacar que, además de la Dirección de Cultura, que es la que coordina este evento, también participan la Dirección de Educación, la Dirección de Género, la Dirección de Niñez, Infancia, Adolescencia y Familia, la Dirección de Atención Primaria de la Salud. Somos muchos las áreas que estamos trabajando para que este evento se lleve adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!